Tarde o temprano tenía que hacer este vídeo Este vídeo va a ser de lo más normal que os vais a encontrar, ¿vale? Va a ser un vídeo que no va a estar editado nada Así que bueno, es un vídeo para informaros de unas situaciones que me están pasando Y bueno, aparte de que vosotros mismos lo podéis ver en el canal Y bueno, no me he preparado nada, así que voy a intentar decir lo que me salga del alma y poco más, ¿vale? Básicamente llevo subiendo vídeos a YouTube desde 2014 o un poco antes Pero me borré el canal, bueno, por un tema o una tontería Y hace poco, bueno, hace poco, en 2016 creo que este canal me lo cree Pero no subía ningún tipo de contenido Y hace casi 3 años empecé a subir contenido de Clash Royale o de otros juegos Pero salió el Fortnite, ¿vale? El Fortnite es un juego que bueno, no voy a hablar de él porque todo el mundo sabe lo que es el Fortnite Y bueno, pues decidí subirlo y tal Y uno de los problemas que tengo actualmente, ahora mismo, es que ahora mismo estoy muy cansado del juego O sea, me aburre bastante jugar Partidas en Battle Royale no juego nunca Solo juego si hay amigos y tampoco porque es que estoy bastante aburrido Y bueno, vosotros estáis acostumbrados también a ver la parte buena siempre de los youtubers Pero no todo bueno, bueno, esto no es nada nuevo que yo haya dicho Sino que esto lo han dicho un montón de youtubers Y bueno, pues aparte también hay un montón de comentarios feos que dice la gente Insultos, barbaridades Pero el tema más importante que a mí me hace rayarme más Y el de cuestionarme si seguir en YouTube, no Si subir vídeos y cómo esté yo en plan de feliz, triste y tal Es mucho por los vídeos de YouTube Porque yo me curro un vídeo, lo grabo y tal Y grabarlo a lo mejor se te va una hora, una hora y pico, dos Depende del vídeo Pero la parte graciosa luego es editarlo Hay gente que no edita nada O hay gente que edita más, edita menos Bueno, eso no pasa nada Cada uno hace lo que quiere Pero el tema de que yo, por ejemplo, edito los vídeos Yo pienso que bastante, ¿vale? Honestamente yo pienso que los edito muchísimo Y que edito, para mí, gusto bastante bien Pero, como se iba diciendo El tema de estar editando un vídeo 3, 4 horas, incluso 5 O a veces más o menos Pues hace pensarte si de verdad esto merece la pena Porque yo me curro un vídeo mucho Para que luego lo vean mil personas Que no me quejo Yo me alegro mucho de que esas mil visitas las tenga, ¿vale? Pero pensar, ponerse en mi situación Que tenga un canal de 80.000 suscriptores Y no llegue a tener más de mil visitas O dos mil Y ya no solo eso Cualquier canal que esté como yo Que hay bastantes Tienen que estar pasándolo igual El tema es que, aparte de esto También está Fortnite Que, ya lo he dicho antes Me cansa Me ha cansado Y ahora mismo No tengo nada de ganas de jugar Estoy jugando otros juegos Y, a ver, yo supongo que siga subiendo Fortnite Pero el tema es que yo soy una persona Que se puede cansar mucho Últimamente os he subido un montón de vídeos de Fortnite Pero siempre eran PvP, ¿sabéis? Y, pues, yo qué sé Yo me he cansado, ¿vale? Estuve como creo que dos semanas Por ejemplo, haciendo, escambeando scammers Lo pasé Un aburrimiento, tío Un aburrimiento de que estaba ya No podía más No podía más con ese contenido Y lo cambié Y, actualmente, pues, yo O sea, no estoy muy bien Por el tema de eso que os he dicho Por lo de YouTube Por lo de que no tengo ganas de jugar A ver, tampoco tengo muchas ganas de hacer nada Ahora mismo Porque yo qué sé Es el típico momento En el que no estás así muy bien, ¿vale? Y eso, pues, que os pongáis en la situación En la que yo, por ejemplo Llevo con este canal Desde 2014 Pero a full Llevaré como tres años Subiendo vídeos y tal Currarte vídeos Para que lo vea Literalmente mi gato, tío Vale, que sí Que no es lo más importante Que YouTube me gusta Pero yo quiero llegar a la gente, ¿vale? Y yo creo que no pasa nada Si quieres llegar a alguien Pues eso yo creo que es algo bueno Sinceramente no sé qué voy a hacer Supongo que siga subiendo vídeos Pero el tema es que No sé si serán tan constantes Como suelo subir Que subo lunes, miércoles y sábados O no sé si mezclaré Me han asesorado De que subo lo que me dé la gana siempre y tal Pero, por ejemplo El tema de Fortnite En la vida real Me gusta mucho, ¿vale? Pero no sé No tengo ningún tipo de idea Literal Ningún tipo de idea De qué subir Tengo ideas ahora Pero es que, por ejemplo No me gustaría subir un vídeo de Fortnite De Battle Royale Porque ahora mismo Cero ganas Cero ganas Por lo tanto Este vídeo No sé a dónde va a llegar Pero el título, bueno Ya lo dice Y es que si dejo YouTube Y no lo voy a dejar Ya digo que de momento No voy a dejarlo Yo me gusta Y conocí muchísima gente Con los que me llevo muy bien Los mejores amigos que tengo De la plataforma Y la verdad que me alegro un montón Por esa parte estoy todo muy bien Pero como te digo La parte de la repercusión De llegar a más gente Pues no sé si es porque Tengo algún bug en el canal O no me recomienda Porque yo sé que no me recomienda nada Porque hay una nueva pestaña En la que te sale la recomendación De tus vídeos Últimamente parece que tengo más Pero cuidado Porque el más es a lo mejor De 10% a 20% Que eso literalmente No es nada No quiero que penséis que soy un yorica ¿Por qué no? Porque yo soy el primero que Sigo y sigo y sigo Porque yo pienso en eso La constancia hace que al final Tenga resultados Pero de momento Yo llevo sinceramente Literalmente mucho tiempo Subiendo vídeos Ahí muy constantes Y nada Y cero resultados Un vídeo viral Que lo hice con un youtuber El cual después de subir ese Pensaba que me iba a ir muy bien En plan Digo Este vídeo casi me ha pillado 400.000 visitas Pues los demás supongo Que me pillarán En torno a las 5.000 6.000 7.000 E incluso un poco más Pues no Gente no Vamos por las 1.000 aún Que no Que no me quejo Porque yo os agradezco A los que estáis siempre apoyándome Lo agradezco de verdad De corazón Ya lo sabéis Pero este es el tema principal Que quería hablaros Sobre todo Y secundario Lo de Fortnite Que estoy un poco cansado de él No sé si subir parkour No sé que subir Que os guste Que me guste a mí No sé si subir batallas de gallos Que no es una cosa Que no conozca Sino que la conozco Desde hace mucho tiempo La conozco desde Pues yo que sé Llevaré desde Llevaré desde los 16 Escuchando batallas de gallos Y tal Y últimamente me encanta Tío me encanta Pero bueno Hay un montón de cosas por hacer Pero ya veremos No sé si hacerlo más Estilo vlog Es que no sé que hace gente Si me queréis decir algo En los comentarios Pues bueno Cualquier comentario positivo Se agradece bastante No sé que decir Es que cuando me pongo a grabar La verdad que no Me salen las palabras Y me cuesta un poco Pero yo os agradezco un montón A toda la gente que me sigue Vamos a seguir dándole Como siempre Voy a intentar Estar enchufado Pero ya os digo Voy a intentar Que sean vídeos Que me gusten Porque últimamente Estaba subiendo Como por ejemplo Eran niños de 6 años Juegan contra mí Cosas de esas Que no me gustan Tío No sé por qué No me acaban de llamar A mí eso no me llama nada No sé qué subir Si tenéis algunas ideas Pues mira Si me las queréis decir Aquí abajo en los comentarios También pues Gracias Y bueno Para finalizar Pues eso de verdad Espero que no sea aburrido Si no lo habéis visto Pues bueno También comprendo vuestra parte Porque ver mi careto Durante no sé 6 minutos 7 Pues la verdad que Cuidado Ya hay que estar un poco Creo que no ha quedado mal Porque lo he grabado antes Pero había partes que no me gustaban Y las acabo de repetir Y bueno pues eso chavales Asesorarme si queréis Qué queréis que haga Qué puedo hacer en mi canal Porque no tengo nada que perder Puede que me cambie otro tipo de contenido Y me vaya mejor Cualquier cosa chavales Aquí abajo en los comentarios Me vendrían de lujo O mi Instagram O mi Twitter Que lo tenéis en la descripción Y bueno gente Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau Chau